Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Ya se dieron cuenta que yo puse el cocinado, yo hacía pintado, yo hacía muchas cosas en su historia. Podemos ser como ellas y nos divertimos mucho en nuestra casa, porque también hay que quedarnos un ratito más en casa. Vamos a empezar. Ahora vamos a hacer una manualidad para que se entretengan aquí en casa. Es un tapabocas, que se lo ponen y le ponen un hilo, que cuando están en el carro o conduciendo, se lo pueden quitar y cuando lleguen al hogar se la ponen. Es muy fácil, o sea, vamos a empezar. Para empezar vamos a necesitar puertas de muchos colores y un hilo largo, 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 para que te quede así alrededor del cuello. Vamos a empezar. Si se equivocan, lo pueden volver a hacer, no hay problema. Si se equivocan, lo pueden volver a hacer. Si se equivocan. ¡Piu! Eso fue mucho trabajo. Este es el de mío, este es el de mi mamá y este es el de mi abuelita. Este video va a salir después del cumpleaños de mi abuelita, porque yo la quiero mucho. Y este es su regalo de cumpleaños, que va a ser mañana. Por eso el video va a salir después. Por cierto, ¡Hola tita! ¡Te quiero mucho! Cada uno de estos sujetadores es diferente dependiendo del gusto de cada quien. Así que intenten esto en casa y se verán que se van a divertir muchísimo y les va a servir mucho. Miren, así se usa. Se pone como si fuera un collar y después se pone una mascarilla. Y si van en el carro con su mamá o con su papá, se lo dejan creer y les queda como un collar con la mascarilla para que estén cómodos en el carro. Bueno, ¡Adiós!